. Aunque su popularidad explotó por su trabajo en las telenovelas mexicanas, Erick Elías comenzó su carrera en varios proyectos en Estados Unidos. Ahora que se ha consagrado en la televisión y con algunos proyectos en cine, el actor regresa a sus orígenes siendo uno de los estelares de la producción Betty en I, un remake sobre la aclamada telenovela Yo soy Betty, la fea. Para el actor, sus 18 años de carrera le han traído una gran madurez profesional. Veo algunos de los trabajos antes y quiero borrar muchas cosas, comenta entre risas. Pero creo que eso me va formando. Sin duda soy otro actor, comenta en entrevista. Erick Elías da el paso de actor a conductor para Elías, Betty en I, la primera producción de ficción que se realiza en los estudios de Telemundo Center es una oportunidad para refrescar y dar un giro a esta historia que se mantuvo año y medio al aire en Colombia. Esta versión la estamos haciendo en Nueva York, lo cual tiene mucho sentido porque es una ciudad cosmopolita que mezcla todas las culturas y es muy representativo de lo que estamos viviendo en este 2019, dijo. El actor considera que esta producción dirigida por Gustavo Loza se destaca por contar con un tono distinto, aquí tratamos de hacerlo con mucha verdad, con una fotografía bien padre, nos hemos ido a grabar a Manhattan y está totalmente adaptada a nuestros tiempos, dijo. La historia, enfatiza la época que vivimos actualmente, donde hay tanta discriminación y se etiqueta a las personas. Y eso es lo que vive Betty, que está en un mundo superficial y al lado de las bellezas más grandes donde se enamora de alguien que nunca se imaginó, además de este proyecto, Erick Elías también forma parte de la teleserie La Guzmán, donde da vida a uno de los amores de la intérprete de Reina de Corazones. La historia de Alejandra que contó en esta serie, me impresionó porque se dejó ir con cosas que no conocíamos, aseguró. Serie La Guzmán revelará éxitos y sin sabores en la vida de la cantante. Erick Elías realizó el papel del papá de su hija y se cuenta cómo comenzó y terminó el noviazgo. Fue una relación muy pasional, muy dura e intensa. Había también mucho alcohol que a los dos les hizo mucho daño. Pero también se cuenta su parte positiva, cómo se amaron realmente estos dos personajes, dijo. Por ahora, Erick Elías mantiene la mira en las grabaciones de Betty en I, las cuales se extenderán todo el primer cuarto de 2019. Sin embargo el actor asegura que ya está leyendo algunos libretos para cine y teatro, pues. Su deseo es regresar a estos ámbitos en los meses siguientes. ¡Suscríbete al canal!